Atenderte personalmente cada vez que lo requieras es nuestra obligación. Por eso, en Megacable ponemos a tu disposición más de 400 centros integrales de servicio a lo largo del país, donde puedes contratar paquetes y servicios adicionales, adquirir equipos de cómputo, realizar pagos y solicitar aclaraciones directamente con uno de nuestros ejecutivos. Revisa tu estado de cuenta o consulta la página web para averiguar la ubicación de nuestro CIS más cercano a ti. Así, juntos podemos darte el mejor servicio.